Fue tu sonrisa que lazó a mi corazón Fue la ternura de tus labios y de tus ojos Que me dejó enamorado de tu alma y de tu voz Tu amor tan tierno me da vida, me da valor Cuando me besas y me acaricias siento tu amor Amame siempre hasta la muerte y te regalo todo mi sol Quiero sentir tu test tan suave, besarte así con gran pasión Hazlo mi amor tan suavemente que me estremezca el corazón Es tan bonito sentirse así Bajo la luna perdidamente enamorados Hagamos el amor sin prisa Que esta noche alcanzará Que te enseñaré a pecar Tómame y dime que no es fantasía Nunca me dejes siento miedo Pues de perderte moriré Hazme sentir toda mujer Que es tan divino ese placer Porque eres tu amor Mi primera vez Nunca pensemos vida mía en el final Yo pensaré cada día amarte más Amame siempre hasta la muerte y te regalo todo mi sol Quiero sentir tu amor Quiero sentir tu test tan suave, besarte así con gran pasión Hazlo mi amor tan suavemente que me estremezca el corazón Es tan bonito sentirse así Bajo la luna perdidamente enamorados Hacemos el amor sin prisa Que esta noche alcanzará Que te enseñaré a pecar Tómame y dime que no es fantasía Nunca me dejes siento miedo No es de perderte moriré No es de perderte moriré Hazme sentir toda mujer Que es tan divino ese placer Porque eres tu amor Mi primera vez Tu primera vez Que es tan divino ese placer De que es tan divino ese placer Gracias.